Martín Isaurralde, entonces, saliendo de la mesa número 497. Un momento que va a mostrar el voto. Allí está, entonces, está saludando, mostrando, mejor dicho, el voto a las distintas cámaras y reporteros gráficos, fotógrafos, que están precisamente aquí registrando el momento de, bueno, evidentemente uno de los principales candidatos o protagonistas que tendrá hoy la jornada electoral. Bueno, en el transcurso de estos últimos minutos, en donde Isaurralde ha estado en la fila, esperando votar, ha servido también para tomar contacto con los medios y tener sus primeras manifestaciones de este domingo. Veremos ahora que ha terminado de votar, si vamos a conversar nuevamente con él, pero seguramente, bueno, algunas de las cosas que dirán tendrán que ver más con con repeticiones de algo de lo cual ya ha hablado y ha dicho en los últimos minutos.